¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nosotros encantados de reencontrarnos una vez más en nosotros mismos. Hoy seguimos esa línea artística, porque ya saben, en la ciudad patrimonial, en Úbeda, el arte es que fluye por los cuatro costados. Pero nos vamos a centrar en una persona que no nació aquí, pero se siente de aquí. Sí, nació en Torre Perogil, es todo un artistazo, porque es un hombre que se ha hecho a sí mismo, ha creado su propio estilo, está triunfando con él, lleva 50 años pintando, efectivamente, Antonio Roa. Estaba convencida que ustedes lo sabrían que le hablaba de Antonio Roa. Pues sí, él es protagonista de nosotros mismos, porque queremos descubrir a través de él qué le ha dado Úbeda para que se sienta tan a gusto en esta preciosa ciudad y sobre todo, cuáles son esos lugares que recuerda con más cariño y por qué. En primer lugar, nos vamos a detener en su casa, nos vamos camino, ¿verdad?, de la calle San Marcos, que ahí es donde vive, ahí se encuentra su estudio, su casa, su museo, en definitiva, su vida. Vamos para allá. Gracias. 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 Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa y de esta maravilla, ¿eh? Bueno, este estudio, el estudio de pintura, ¿no?, que tengo, incluso en mi casa, en mi estudio de pintura, ¿no?, y aquí en el salón es donde hago mi vida y también donde pinto. Sí, porque tú llevas pintando muchísimos años, eres natural de Torre Perogil, pero querías vivir en Úbeda. Sí, vamos a ver, yo llevo pintando 50 años, yo ya con tres años pintaba, ¿no?, pero yo mi primera posición fue ocho años, lo que pasa es que yo estudié en magisterio, aquí en Úbeda, y yo desde que venía a estudiar magisterio, yo me enamoré de Úbeda, me enamoré de sus calles y todo, y yo me acuerdo que ya de estudiante decías, yo tengo que venir a Úbeda a vivir, y así es, vivo en Úbeda. Y así ha sido, ¿se ha cumplido tu sueño? Por supuesto que sí, aún yo viviendo en Torre Perogil, yo vivía en Torre Perogil con mi familia, yo ya me compré el piso aquí en Úbeda porque yo venía mucho a Úbeda a pasear, a hacer dibujos de sus calles, de sus monumentos, y yo tenía que tener aquí un estudio, y yo ya tengo el estudio en Úbeda desde hace muchísimos años. Porque ya te estabas haciendo Úbedense, ¿verdad?, ya se notaba. Yo quería venir aquí a vivir, yo soy de Torre Perogil, nací en Torre Perogil, pero mi ilusión era venir a vivir a Úbeda, porque Úbeda, salí por la puerta de mi estudio, Úbeda está lleno de arte. Bueno, pues, este sitio está lleno de arte, pero igual que Úbeda, Antonio, qué barbaridad, es que no sabes para dónde mirar. Sí, bueno, pues, es que aquí, ya ves, no tengo espacio, sigo trabajando, sigo preparando muchas exposiciones, incluso, bueno, ahora si entra a la cocina, está en la mismísima de cocina, tengo los cuadros, los óleos amontonados, en los cuartos de baño, pero bueno, me tengo que amordar el espacio que yo tengo aquí. Claro, efectivamente. Bueno, me comentabas que había empezado con tres años a pintar, y luego ya poco a poco, a lo largo del tiempo, ha hecho este estilo tan personal. Sí, claro, yo con tres años pintaba, pero mi padre era mi profesor cuando entramos al colegio con seis años, y mi padre me suspendió lengua y matemática. Bueno, tuve que repetir el curso, porque yo no sabía ni leer ni escribir, pero pintaba de una manera muy, muy bien, ¿no? He aprendido solo, pero eso me viene, me viene de familia, porque el hermano de mi madre es pintor y escultor, mi tía es pintora, y mi madre ya de pequeño me enseñó ella también a pintar, porque cuando estuvo mi madre en Granada, estudiando en un colegio privado del bachiller, allí también a ella le enseñaron un poco el tema de la pintura. Sí, pero fíjate, lo que me llama la atención es cómo has creado tu estilo propio, que llama tanto la atención. Sí, mis comienzos fueron por como los comienzos de todo el mundo, yo cogía, me fijaba en obra, pero yo nunca he cogido una lámina y la he copiado, jamás, eso me aburría. Realmente lo que a mí me gustaba es coger una lámina de cualquier pintor e introducir mis pequeños cambios, de siempre me ha hecho eso muchísima ilusión. Pero claro, yo realmente el estilo que tengo ahora mismo es un estilo que más o menos me salió casualmente, siempre lo recordaré una noche, a las 12 de la noche, que es una cosa personal. Tuve como una pelea y me subí a mi estudio y cuando yo he tenido problemas en mi vida me he metido con un lienzo blanco, me he desahogado dentro de él y creo que siempre ha salido cosas importantes. Y esa noche salieron dos cuadros que los conservo, no los he expuesto nunca, no los voy a poner nunca, fueron el comienzo de todo este estilo. ¿Y ya estaban las meninas ahí? Sí, ya estaban las meninas. ¿Ya aparecieron las meninas, no? Sí, mira, te voy a comentar, las meninas siempre han aparecido en mi vida, porque mi padre era profesor, pero su obsesión era leer. Y yo siempre recuerdo en casa de mis padres tener libros, pero mi padre libros, tener cuarto de baño, libros por todo sitio, en su dormitorio, en las sillas con tablas llenas de libros. Y entonces yo desde pequeñito miraba los libros de mi padre y ya el cuadro de Velázquez me impresionaba a las meninas. Y conservo una menina pintada detrás de un cuadro, tendría yo unos 6-7 años, pero con pintura titanluz y aparece con un ojo ya. Ya aparece, ¿verdad? Sí. Aparece esa seña de identidad tan característica tuya. Tiene su sentido, lo que pasa es que yo no lo voy a decir, ¿no? Tiene su sentido. Lo que pasa es que yo hacía las meninas con un ojo y a la gente le gustaba, pero nadie se atrevía a tener una menina mía, ¿no? La primera vez que alguien así en serio consiguió una menina mía fue Doña Galletana de Arba, en una galería en Madrid. La galería era CC22, era la galería de una íntima amiga de Su Majestad, la Reina Sofía. Ella me compró una menina para el Palacio de Lidia y pues al año, año y pico me llamó, me escribió y me comentó que quería que yo la pintase allá de menina, pero con un ojo. Y antes de casarse con Alfonso, yo le hice en pergamino la pintaya de menina con un ojo y se lo regalé para la boda. Muy bien. Conservo unas cartas muy bonitas, muy emotivas de ellas. Le tengo muchísimo cariño porque, bueno... Veo que miras para allá, es que las tendrás por allí. Por allí las tengo. Bueno, muéstranos, muéstranos algunos de tus cuadros. Sí, señáselo a la audiencia, Antonio. Esto es lo que tengo aquí colgado en casa, son obras que no expongo, es obra de la colección particular de mis dos hijos y obra de la colección particular mía, ¿no? Yo ahora mismo aquí en casa prácticamente tendré entre el salón, los dormitorios, cuartos de baño, cocina de todo colgada, unas 95 obras. Madre mía. Y lo que quede. Sí, luego tengo yo en una habitación obra que voy haciendo nueva, obra que incluso para una gran exposición que tengo el día 1 de septiembre, en Torre Perogí, es un homenaje que le hago a mi pueblo, las meninas paseando por los monumentos de Torre Perogí, y bueno, y para distintas exposiciones sí, pero aquí la mayoría de las obras que tengo. Pero tú, de las obras que tú tienes aquí, que son tuyas, ¿cuál le mostraría a la audiencia? Porque para ti son especiales, estas de aquí, ¿no? Estas dos. Estas dos obras le tengo muchísimo cariño y son emotivas. Bueno, mi hijo está por ahí, lo que pasa es que, y en concreto, esta obra, yo si el estudio, no sé, le pasara algo y tuviese que recoger una obra, yo recogería esta obra y me la llevaría. Esa es la que salvaría, ¿verdad? Sí, pero la salvaría no porque sea más buena que otra obra, sino porque para mí tiene mucho más sentido. Yo cuando me separé, yo estaba aquí solo y me acordaba mucho de mi hijo, ¿no? Entonces yo tenía que hacer algo para tenerlo junto a mí, aquí cerca, de donde me siento cómodo y veo la televisión. Y yo dibujé a mis dos hijos, a mi hijo mayor Javier y a mi hijo pequeño Alberto. Y yo, que aquí era José Nieto, que era el que le asesoraba a su majestad la reina a comprar alfombras para el palacio y todo. Y yo me pinté allí vigilando a mi dos hijo para que no le pasara nada. Qué original, ¿no? Sí. Y yo muchas veces se lo digo a ellos. Le digo, ¿quién son? Digo, bueno, papá somos nosotros. Lo tienen claro, ¿no? Sí. Lo tienen claro, aunque con un ojo, pero lo tienen claro. Sí. Bueno, ¿la razón del ojo no las va a contar? No. Eso es secreto. Mira, siempre digo, no, eso me gustaría quedarme para mí, ¿no? Tiene su misterio y tiene su sentido. Sí tengo que decir también, porque muchas veces me lo han preguntado, que yo personalmente creo que una mujer es más lista que un hombre. Y una mujer siempre ve más lejos que un hombre ve. Y una mujer siempre intuye más que un hombre. Una mujer no necesita dos ojos. Uno. El hombre necesita más dos. Bien, me parece bien el razonamiento y la explicación. Y este también es muy bonito. Este es muy bonito porque hubo una época en Jaén donde hubo una gran sequía y entonces mucha gente de aquí de Jaén vive del olivo. Sí puedo decirte que los olivos rojos los pinto en rojo por eso, porque mucha gente vive del olivo, su familia. Y entonces cuando no hay aceituna y cuando no hay cosecha, esa familia está sufriendo. Entonces tiene sentido. Entonces esa temporada yo me acuerdo que hubo una sequía muy grande, la gente no podía y a la aceituna, pasaron necesidades. Y pinto los campos de Jaén con mis meninas, con olivos rojos y pinto escenas de Guernica de Picasso, donde se ve aquí una madre con el hijo, que también lo pintó Picasso, pero yo lo pinto con otro sentido. Que la madre, porque esa temporada no ha estado bien el campo, no le puede dar bien de comer a su hijo, se ve como un hijo está sufriendo y la madre chillando. Bueno, tus trabajos siempre han tenido mucho reconocimiento, ahora casi más, ¿no? Sí. Bueno, reconocimiento para mí es muy importante. Hombre, el reconocimiento de la gente lo tiene, que sea el mejor, ¿verdad? Eso es lo importante. A mí mi verdadero reconocimiento es que yo pongo una exposición de pintura y que aquello que me ha salido de dentro, que son mis sentimientos, la gente lo contemple y se siente a gusto, ¿no?, viéndolo. Ese es mi mayor reconocimiento. Lo que pasa es que hace un año y medio, por ahí, o cerca de dos años, en un real instituto, pues, falleció un académico de ese real instituto que era pintor. Entonces, había que ocupar la plaza, ¿no? Me avisaron que yo había sido uno de los que habían seleccionado a ellos para ocupar a la plaza el puesto número 12 del real instituto de Alfonso XIII y se presentaron varias termas del consejo para elegir. Tuve la suerte de que, bueno, me eligieron a mí. Entonces, yo soy consejero de números académico de real instituto de ciencia y bella arte de Alfonso XIII. Y de ahí han venido más reconocimientos, porque debemos... que sale guapísimo en las fotos, muy elegante. ¿Por qué? Reconocimiento, pero es que yo siempre voy a decir que esos premios que me están dando no son para mí. Si es que esos premios son para mi anina, esos premios son para mi pincelada, esos premios son para mi olivo rojo, esos premios son para mis cipreses. Yo no me merezco nada. ¿A tu gente? Para mi gente que aparece en la obra. Y luego me imagino que el día de mañana, yo qué sé, puede ser también una satisfacción para mis dos hijos que digan, mira mi padre que se está ganando una serie de reconocimientos con su trabajo. Y a partir de ser académico de real instituto, Alfonso XII, me propusieron también para el real instituto Narciso Estenaga de Echevarría, que se dedica a las humanidades, a la política y a las ciencias naturales, ciencias sociales y el arte. Y bueno, pues también acepté porque dije, creo que es bueno también que estando ahí metido, pues mi pintura se pueda ver más. Hombre, y todo lo que puede ayudar para la cultura, ¿verdad? Estando en esas instituciones, pues siempre podrás aportar, ¿no? Bueno, no sé. Yo creo que sí, Antonio. Yo no sé lo que puedo yo aportar para la cultura cuando yo realmente todavía... Tú la practicas, la cultura. Sí, pero yo estoy aprendiendo. Yo todavía soy joven y de verdad, yo paso todos los días cinco o seis horas aquí en mi estudio de la pintura y realmente estoy aprendiendo, necesita mucho que aprender, ¿no? Lo que pasa es que luego me están viniendo cosas que me está costando asumirlo, ¿no? Me está costando asumir que después de ser académico de estos dos real institutos, pues me hicieron un caballero de la orden de Caratrava, ¿no? Bueno, también lo he aceptado, pero no sé, ya eso me cuesta más. Y a partir de ahí, pues me llamaron la hermandad de la monarquía de España y me pidieron, bueno, tenían mi currículum y me propusieron que si yo aceptaba estar en la hermandad de la monarquía, que se dedica solamente, tuvimos un acto hace poco, se dedica solamente pues a premiar a las mejores personas de España que hacen algo por la cultura o la ciencia. Y me hicieron caballero comendador, me dieron la encomienda, madre mía. Me hubiesen dado una caja de pinceles, pero bueno, no sé, me hicieron caballero comendador y una serie de cosas que se arrastra que no lo llevo bien o no lo quería aceptar en un principio, como que te digan que sí era ilustrísimo, excelentísimo y eso. Uy, tantoísimo. Es que eso ya no me viene. Soy ilustrísimo docente porque mi carrera es la enseñanza. Sí, y bueno, pues estuvimos hace dos días en Madrid y estuvimos allí repartiendo. Me presentaron ellos también. Yo entregué a su majestad el rey Felipe VI. Le hice un cuadro, en concreto hice una acuarera de su majestad el rey paseando por los campos de Jaén con olivos rojos, porque es rey de todas las provincias. Y en ese acto, bueno, pues lo entregué a la Casa Real, que había allí personas de la Casa Real que fueron al acto. Y bien, lo estoy haciendo también para que mi pintura se vaya viendo. Te fijas de las meninas. Y lo último, las meninas te están llevando de la mano, ¿eh? Bueno, y ya lo último, sí, lo último, bueno, ya es algo que yo ya no me podía permitir el lujo de aceptarlo. Me han dado la gran cruz, la olvidada imperia, de la orden de caballería de Alfonso XIII y eso ya son palabras mayores. Han dado solamente en todo, bueno, pues en toda Europa y en el mundo en concreto. En Miami han dado dos y Francia, poco más. y a mí me han dado una, pero yo ya hablé también con el gran canciller y dije que yo sí la aceptaba, pero la aceptaba no para mí. Se la iba yo a ceder a mi patrona de Torre Perugía, a la Virgen de la Misericordia, ¿no? Porque quizás ella también me está ayudando a que, bueno, pues guste mi pintura, mi color y eso y yo creo que ella es la que, eso, que son palabras mayores, ella es la que tiene que llevarla, no yo. Muy bien, estupendo. Pues bien contenta que se sentirá. Bueno, en fin, que ya lo ven, la trayectoria de Antonio es enorme, lo que pasa es que estamos viviendo, bueno, pues sus recuerdos, sus últimos acontecimientos. Antes de marcharnos, porque tú tienes momentos bonitos de recuerdo en el Hospital de Santiago, en El Salvador, ahora nos vamos a ir al hospital, pero antes de marcharnos, ¿algún otro cuadro, alguna otra obra que quieras enseñar a nuestra audiencia? ¿Eh, Antonio? Yo, todo lo que hay aquí, en concreto esta obra, mi hijo pequeño, mi hijo Alberto, el más pequeño. Que lo tenemos por aquí, ¿no? Sí, que está por aquí. Ve, Alberto. Que está por aquí incluso, ve. Que también se dedica un poco a lo que es al arte, está estudiando en Jaén. ¿Qué es lo que está estudiando? Imagen e iluminación. Imagen e iluminación. Y ahora para el catálogo, los carteles de Torre Perojí, que me van a hacer ya una gran exposición, las pancartas, pues quiero que sea el que se encargue de la fotografía y todo. Y entonces, Alberto, desde pequeñito, su madre se iba a trabajar y entonces se subía conmigo al estudio de pintura. Y era un bebé. Y yo le ponía un caballete, yo me ponía el mío y ahí iba pintando. Y la obra que tiene ahí, que tengo obra de él, aparecen también las meninas, porque es que me veía todo el día pintando las meninas y bueno, y él pues me imitaba. Y esta obra le tiene mucho sentido, que incluso se la dediqué para él, que es una menina paseando por un bosque, pues imagínate, un bosque lleno de luz, de esperanza, con una profundidad tremenda, ¿no? Un horizonte en blanco para que estuviera una vida también llena de buenas cosas. Y es la obra que le tengo mucho cariño. Piensa también que toda esta obra que yo tengo colgada aquí en el salón, que la veo el día a día, pues es obra de la colección particular de mis hijos. Es obra que no puede adquirir nadie, ni muchísimo menos, ¿no? Claro. Son trocitos, tengo que decirte que son trocitos de sentimientos que yo he ido viviendo desde siempre. Y es libro, yo en mi casa tengo mi memoria en las paredes, porque son momentos que he vivido y que yo he dejado llevar en un lienzo en blanco. Qué bien. Bueno, Alberto, ya te sentirás identificado con una menina, ¿no? Cuando veas a una menina, dices, mira, se parezca a mí. No, no es que se parezca a mí, sino que se nota el estilo de mi padre. Va donde vaya y ves un robo y dices, cómo se nota frente a tantos cuadros que puede haber, la verdad. O sea, que te gusta más, que te llena más las meninas de tu padre. Lo llevo viendo desde chico, me he criado con él. Y es como él ha dicho, yo me subí ahí a la casa y eso era mi, yo qué sé, mi tranquilidad. Mi tranquilidad de estar con él, viéndolo pintar y hasta que dije, yo quiero pintar como tú. Claro. Y algunos cuadros pude realizar, pero lo dejé. Sí. Conservo un cuadro ahí de, ¿eh? Sí. Muy curioso y es verdad que parecen dos meninas, sí. Sí, es verdad. Pintar. Bueno, pues a ver si tienes suerte. Muchísimas gracias. Bueno, Antonio, ¿nos vamos al Hospital de Santiago? Pues vámonos para allá. Gracias. 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 Amigos, ya estamos en el Hospital de Santiago y yo abanicándome porque hace muchísimo calor con este abanico que me ha regalado Antonio Roa, que es una preciosidad. Además, aquí vemos los olivos rojos de los que él nos hablaba en su casa. Muchísimas gracias, Antonio. De nada. Muy amable. Una preciosidad porque me encantan los abanicos. Así que voy a disfrutar con este de Antonio Roa, pues lo indecible. Pues, Antonio, aquí has tenido tú muchos sueños, ¿verdad? Cuéntanos. Es cierto. Yo aquí, después de exponer muchas exposiciones, yo me acuerdo cuando empecé el magisterio con 19 años, yo me escapaba de las clases de magisterio para venirme, primero a ver el Hospital de Santiago, que me llamaba la atención, y segundo, para ver todas las exposiciones que aquí por aquellos años se exponían. Y yo me sentaba ahí en el patio y soñaba con exponer, soñaba, decía yo, madre mía, yo algún día podría exponer aquí mis cuadros. Bueno, y se cumplió y fue una realidad porque yo he montado en esta sala cuatro exposiciones individuales, incluso una de las exposiciones que monté fueron con 120 cuadros y la última con toda la obra que hice en Cádiz y con esculturas mías sobre la mujer. Pero también es verdad que has expuesto fuera de España, que te fuiste a Francia, ¿verdad? A seguir evolucionando en esto de la pintura. Sí, bueno, yo en la grande sala después que he expuesto, pues al principio no, yo mis comienzos, ya dije que con ocho años había puesto mi primera exposición individual, pero mis comienzos fueron en bares cutres, ¿no? Como en tabernas, en pequeños sitios donde querían y por entonces se fumaba, donde aceptaban colgar mi obra y yo con la ilusión de que la gente, que fuera a pasar un buen rato, viese mi obra y se relajara. No lo sé si así lo hacían, pero yo sí estaba ilusionado. Yo subía a Madrid, a Chueca, con un carro y con todos mis cuadros colgados, empezando desde lo más bajo, ¿no? Posteriormente, sí, hasta hoy en día he hecho 140 exposiciones, sí puedo decir, en las mejores salas de Madrid, Barcelona, Valencia, País Vasco, Málaga, Cádiz, Granada, Sevilla, etcétera. Hice una gran exposición sobre los libros, la cultura de Andalucía en la República Checa, en Praga, porque yo siempre he intentado, cuando pinto un cuadro o hago una exposición, llevar mi olivo, mi tierra, mi gente, la mujer de Jaén, pintarla y dar a conocer de dónde realmente yo soy. Y en concreto, pues dar a conocer mi tierra, Torre Perogí, porque yo nací en Torre Perogí me siento muy orgulloso de Sectorreño, aunque yo sea ahora, pues, de Úbeda. Y sobre todo, el año pasado y hace dos años, celebrar de que ya existe en el mercado un aceite que se llama Aceite Antonio Roa. Es verdad, que me lo contaste. Sí, hace dos años, pues, una cooperativa de aceite, Aceite San José de Linares, me ofrecieron si yo podía hacer imagen de ellos. Yo lo vi muy interesante porque no era imagen mía, era la imagen de mi olivo. Tampoco era la imagen de mis cuadros de mi olivo, eran los olivos de Jaén, ¿no? Y en especial porque eran mis olivos rojos y yo vi genial, ¿no? Estuve dos años dando mi imagen, tanto en el estuche del aceite como últimamente dentro de la botella y para mí es una maravilla, ¿no? Incluso han recibido cuatro o cinco premios de medalla de oro. La última fue la medalla de oro en Milán por la caridad de aceite. Y entonces que haya un aceite que se llame Aceite Edición Antonio Roa. Estás en todas las ensaladas y en todos los platos que se precien del mejor aceite. Para mí es un honor que esa gente hayan apostado por la imagen de mi olivo, ¿no? Anda, que estás que te sales. Bueno, Antonio, aquí estamos en la sala de exposiciones, en una de las salas de exposiciones del Hospital de Santiago, se exponen muchos cuadros, una sala grandísima, muchos artistas y uno de ellos, Antonio, que ha traído este precioso cuadro que nos contaba que cierra ciclo, ¿verdad? Sí, este cuadro es muy interesante. Es un cuadro que cierra el ciclo de una exposición que voy a hacer en Torre Perogía el 1 de septiembre. Solamente he hecho tres exposiciones. La primera fue la exposición Úbeda, las meninas paseando por los monumentos de Úbeda, que fue un gran éxito. Hice otra exposición en la línea de la Concepción, que el ayuntamiento me hizo un homenaje, las meninas de Roa paseando por la línea de la Concepción, por Cádiz, y ya cierro el ciclo también de exposiciones de meninas mías paseando por ningún sitio con mi pueblo, con Torre Perogía. Y, bueno, este es el último cuadro de esa exposición que cierra, que se ve aquí perfectamente una señora, pues, cerrando un capítulo de mi vida, que se va a representar en unas 35 obras que he estado haciendo durante dos años y medio. Como anécdota, el otro día estuvieron los concejales en casa, y, bueno, se lo he comunicado también a mi hijo. No solamente las 35 obras que se han realizado, sino yo he hecho algo muy interesante, que han sido unos 175 bocetos, con nombres de personas, yo recordando desde mi niñez y todo eso, y junté a mis dos hijos, le dije, mira, yo me voy a permitir un lujo y tampoco quiero, porque ahí he dejado todo. Sobre esos bocetos he llorado, he reído, es todo. Esos bocetos, antes de la exposición de otro día, antes, con la ayuda de mis hijos, los voy a quemar todos, porque yo he vivido esos momentos. Esos momentos quiero que sean para mí, para el pintor. No permito que nadie los vea, ni ahora, ni dentro de muchos años. Lo que sí voy a permitir, que de esos bocetos que se han quedado, estas obras, que las vea todo el mundo. Pero esos bocetos, te puedo decir de verdad, María Teresa, María Tere, que muchos de ellos, hasta la tinta está corrida con las lágrimas que me han caído. Y mis dos hijos estuvieron de acuerdo, papá, si es lo que a ti te gusta, los quemaré y esas cenizas estarán puestas en la exposición con la obra. Es que eres un hombre de muchos símbolos, Antonio. Es que eres muy simbólico. No, no, no. Se empezaron esos bocetos hace dos años y medio. Fueron setenta y cinco, los tengo en casa guardados, setenta y cinco bocetos, donde he estudiado imágenes antiguas del 1915-1920 de Torre Perogí. He estudiado, he deformado las mujeres, el paisaje, con varias perspectivas. He jugado mucho con el color para ver luego qué colores nos venía aquí bien. He contado un poco mi vida, desde que nací hasta que me salí del pueblo y me vine a vivir a Úbeda. Y lo he pasado bien, lo he pasado mal. Y eso quiero que se quede para mí, para el pintor. Esa es la verdadera satisfacción de esa exposición. La gente verá esto, pero hay algo más, algo más profundo que me voy a quedar con eso para mí. Y no quiero que nadie lo viva. Yo voy a vivir eso, la gente que viva. Este color tan tremendo y tan bonito. Si os dais cuenta, anteriormente a este cuadro aparece otro cuadro, precioso, muy bonito, por lo menos para mí, donde aparece dos ciudades, Torre Perogí y Úbeda. Las dos ciudades que a mí me han marcado. Ahora mismo Úbeda es donde vivo, donde pago mi impuesto, donde salgo a pasear prácticamente todos los días por las calles, donde salgo con mi libreta para hacer pequeños apuntes, de pequeñas ventanas, de pequeñas puertas. Y bueno, es un homenaje muy importante a mi pueblo de Torre Perogí. Espero que entiendan mis sentimientos a través del color. Seguro que sí, Antonio, seguro que sí. Pues muy bien. Y nosotros esperamos que estén ustedes también captando ese sentimiento con el que nos está hablando Antonio. Todavía nos queda otro sitio que visitar y al que ir, que es la Sacra Capilla del Salvador. Si es que es un símbolo. Y como Antonio es hombre de símbolos y de vivencias muy personales, pues allí tiene vivencias que nos va a contar, ¿verdad? Es cierto. Y nosotros que nos vamos. Sí, para mí Ubeda es todo bonito, porque es todo bonito desde que salimos de casa. Creo que Ubeda no enseña, no solamente el estilo renacentista, sino nos enseña muchas culturas más. Pero esa plaza es muy especial. Especial para todos los uetenses y muy especial para mí y para muchos pintores, porque yo he pasado allí muchísimas horas haciendo apuntes, he pasado muchas horas allí soñando. Ahora nos lo cuentas. Vámonos. Muchas gracias. Y yo me sigo abanicando. Vámonos. 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 El hospital de Santiago era su lugar de sueño y toda esta plaza, y en concreto El Salvador, su refugio. ¿Verdad, Antonio? Sí, bueno, yo aquí he pasado muchos años. Cuando yo me separé de mi mujer y tuve que salir de Torre Perogí, los primeros años este era mi verdadero refugio. A la vez que fue mi verdadero refugio, también fue mi libro de aprendizaje. Me traía mi cuaderno, mi lápiz, y de aquí he hecho muchísimos bocetos, y de aquí han salido muchísimas obras en mis lienzos. Me contabas que los naranjos, que están en la fachada delantera del centro de día, lo has dibujado infinidad de veces. Sí, también, uno de los motivos también que he dibujado mucho ha sido la alhambra de Granada, y cuando yo me venía aquí y sentía el ruido de la fuente del agua y los naranjos detrás, me recordaba mucho a General Irfe, donde he pintado mucho. Yo me sentía aquí muy protegido. No sé por qué, pero me sentía protegido por estas piedras con historia, con la luz que hay aquí en esta plaza, con la luz de Úbeda, y esta plaza me ha enseñado mucho. Ha sido un libro de historia para mí. ¿Protegido y también comprendido? Protegido. Yo creo que a lo mejor las piedras me han comprendido. Quizá los pintores somos personas raras, somos personas que son muy difíciles a veces de comprender, y bueno, no sé si me han comprendido. Bueno, lo cierto y verdad es que has descubierto en Úbeda por lo menos una musa que te puede inspirar, ¿no? Sí, Úbeda para mí ha sido musa, y muy importante porque yo hice también las meninas paseando por Úbeda, y monté una gran exposición en el Hospital de Santiago. Las meninas, ahora van a tener que ser, Antonio, las meninas por el mundo. Bueno, sí. Esperemos, o las meninas por grandes ciudades, ¿no? No lo sé. Hay nuevos proyectos, pero no son las meninas. Pero sí tiene que ver mucho la mujer, porque en el fondo era un hombre muy social, ¿eh? Sí, sí, bueno, es normal, porque se dice que hoy en día la mujer y el hombre hemos evolucionado y somos iguales, yo creo que no es cierto, ¿no? Que todavía existe, hay un escalón, que creo que ese escalón se tiene que quitar ya, pero ya, ¿no? Esperar evolucionar más para quitarlo, ¿no? Y entonces mi próximo proyecto, y bueno, pues es pintar mujeres, pero mujeres y mujeres que en mi vida han significado algo, o mujeres que están haciendo algo por la cultura, mujeres que están ahí y creo que hay que darle un protagonismo que yo se lo voy a dar. Y se titula las mujeres, son iguales que el hombre, es que no se te ha dicho antes el título, pero ya no... Sí, es verdad que lo has dicho. Sí, es cierto. Entonces las mujeres juegan con la igualdad de los colores, ¿no? Que no tiene que haber colores para el hombre, colores para las mujeres y los protagonistas de este nuevo proyecto son las mujeres. Muy bien, pues con eso nos vamos a quedar, desde esta preciosa plaza que siempre ha sido tu refugio, en el que ha ideado un montón de cosas. Pues fíjate, aquí también nos cuentas tu último proyecto que ha ideado y que tiene que ver con la mujer, lo que nos satisface enormemente. Antonio, no dejes de ser tú mismo. Sí, voy a seguir haciendo lo que me gusta, voy a seguir haciendo, sacando lo que tengo dentro, mis sentimientos, llevarlo a un lienzo y espero, no sé si la gente lo va a entender, pero quiero ser yo. Quiero pintar para mí, quiero que luego lo que pinto para mí, a la gente le guste y bueno, voy a seguir haciendo lo que realmente siente mi corazón. Claro, pues que así sea. Muchísimas gracias amigos por haber estado un miércoles más ahí, nosotros mismos o con nosotros mismos. Hoy nuestro invitado Antonio Roa, un uvetense de adopción, que dejaba atrás muchas cosas, que también ha tenido que luchar mucho y hacerse a sí mismo y que nosotros pues hemos querido más que nada trasladarle esta etapa en la que en Úbeda, que es la tierra que nos ocupa, en Úbeda se sentía el mismo, que eso es muy importante. Así que lo dicho, gracias Antonio por estar con nosotros, gracias a todos ustedes y por supuesto, pues yo es que estoy encantada con mi abenico. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, adiós. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.